Para el vivo lo que es del pueblo, porque el pueblo así lo votó. Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, tenemos en línea a un compañero que alguna vez hemos llamado, ha participado en nuestro programa. Son trabajadores, representantes de trabajadores. También hacen el esfuerzo de armar una página, un lugar de internet donde canalizan distintas opiniones de distintos trabajadores, difunden las actividades de los trabajadores, las luchas de los trabajadores. Se trata del compañero Emiliano Correia. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Cómo va? Bien, acá en la mesa está conmigo Pascual Manganiello, también un trabajador del Estado, como nosotros, del Cedronar. Saludos a día, Pascual. ¿Cómo te va? Emiliano, bien, bien. ¿Vos todo bien? ¿La página sigue en marcha, Enfoque Sindical? Sí, muy bien, muy bien. Bien, bien. Muy bien. Muchas visitas. Soy uno de los que la visita cada tanto. Gracias. Bien. Emiliano, bueno, viste que se está instalando poco a poco, viene de distintas vertientes, la idea de que hace falta una reforma laboral en la Argentina. Ese es el título. Hay un enunciado, ¿no? Hay una reforma laboral. Nosotros, que decíamos con Pascual, analizábamos que, históricamente, cuando nos hablaron de eso, el resultado fue negativo para los trabajadores. O sea, precarización, nuevas formas de contratación más frágiles, más fácil de despedir y más difícil de contratar. Y todas esas cosas dan la sensación, cuando escuchamos esto, que vuelve a ponerse en el tapete. Y se trata de decir que es algo que necesita la clase trabajadora para que haya más trabajo en blanco, para que haya más trabajo en líneas generales. Y la verdad que no fue así, por lo menos en los 90, cuando se impuso la primera de esta reforma. Tampoco creo que hubiera pasado con la reforma que proponía Macri. Y la verdad que en los momentos que el pueblo tenía gobiernos populares, con alto nivel de empleo, con mucho trabajo y con buenos salarios, la verdad que los patrones pagaban todo lo que había que pagar, se cumplían todas las normas laborales y no había ningún problema. Me parece que siempre el tema de la reforma laboral está vinculado con las crisis, ¿no? Yo creo que el debate se reinstaló a partir del decreto 7023 y el capítulo laboral, que no necesariamente aborda simplemente lo que la clase dominante plantea como modernización laboral, que implica básicamente, entre varias de las reformas que se plantearon ahí, que por suerte digo, está suspendido ese capítulo a partir de un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, decía una serie de cuestiones que en general tienden más, que vos mencionabas, a precarizar, flexibilizar y favorecer las condiciones del empleador, en lo que se refiere, por ejemplo, al no pago de las multas por falta de registración, a registración precaria, a no abonar ciertas cuestiones vinculadas al cálculo indemnizatorio, como por ejemplo adicionales, que eso entra en el cómputo por la indemnización por despido, y una serie de elementos que conspiran contra la condición que nos indica la Ley de Contrato de Trabajo, pero que además, en ese capítulo, para completar esta idea de reforma regresiva del trabajo, si se quiere llamar de algún modo, plantea la limitación del derecho a la huelga, a la protesta, la declaración de actividades de importancia trascendental, una nueva categoría, ¿no?, entre las actividades normales y las esenciales, colocando en el centro actividades de sindicatos muy fuertes, como la actividad de transporte, docentes, salud, etc., que van dirigidas claramente a alterar las condiciones de protesta de los gremios, incluyendo esto de eliminación de la parte solidaria, y otras tantas cosas que claramente, como se planteaba, no tienen tanto que ver con la agilización de un mercado laboral, que obviamente ha cambiado en los últimos 40 o 50 años, sino todo lo contrario, de mejorar las condiciones de explotación de los sectores empresarios sobre la clase trabajadora. Dicho esto, y planteando que está suspendido ese capítulo por el momento, hoy la resolución definitiva que estuvo en manos de la Cámara pasó a la Corte Suprema, la Corte puede o no hacerlo más rápido o más temprano un planteo acerca de la situación de fondo, pero lo que sí es cierto es que se han modificado algunas situaciones del mercado de trabajo, que está bueno abordarlas, no del punto de vista, ya instalado el tema de la reforma laboral, del punto de vista de lo que ellos, y cuando ellos, yo digo, los sectores concentrados del capital, sino los trabajadores, sí necesitaríamos para pensar un nuevo formato del trabajo y también de la distribución de la riqueza. Y en ese sentido hay algunos tópicos que uno puede pensar o abordar que no tienen que ver con reformas de carácter regresivo, sino todo lo contrario, ¿no? La reducción de la jornada laboral es una reforma de carácter laboral, pero progresiva, ¿no? Y no es que la aplican en Cuba o en Venezuela, sino que la están aplicando en países de primer mundo, ¿no? Francia, Alemania, España, Suecia, Noruega, Portugal, Italia, otras modelos en distintos distritos, algunas más y otras menos arraigadas, pero la tendencia en el mundo es que frente al desarrollo tecnológico y por suerte, digo, la posibilidad de que las tareas mecánicas puedan abordar los robots y las máquinas, se generan las condiciones de pleno empleo, reduciendo la jornada laboral, manteniendo niveles de salario acordes a las tareas que se realizaban. Digo, eso es una reforma concreta que es progresiva y que no pone en ningún caso los costos sobre los trabajadores. El teletrabajo, por ejemplo, en la administración pública, hoy no está regulado, sigue en el sector privado, pero no en la administración pública. Dicho sea paso, AT Capital ha planteado en momentos de pandemia la solicitud de poder abordar en paritarias la discusión del trabajo remoto, eso no terminó de suceder. Podría resolverse mi naturalidad y creo que hoy no es el momento, porque hoy estamos discutiendo de manera defensiva, pero también hay un capítulo sobre el trabajo remoto en la administración pública y que es de carácter progresivo. Algo mucho más profundo y que lo establece la Constitución Nacional, que es la distribución y participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Algo que muy pocos sectores de la producción hoy cuentan, como el sindicato de neumáticos que lo incorporaron en el 2001 y que hoy están recibiendo un bono, los bancarios, los aceiteros. Hay muy pocos sindicatos que usan ese instrumento constitucional, pero que es un instrumento que está establecido y que podría ser fácilmente, fácilmente, digo, en términos legales, empezar a debatirlo en el marco de la... de una mirada progresiva, que a mí no me gusta llamar la reforma. Cristina la llamó actualización laboral. Creo que toda actualización laboral se puede hacer mediante la actualización de los convenios colectivos. Eso no implica modificar la ley de contrato de trabajo, y eso también vale aclararlo. Como han sido muchas modificatorias desde la década del 70 hasta hoy, cuando plantean los empresarios que la ley de contrato de trabajo quedó vieja, digo, hay que recordarles que la ley es la ley marco, y que después los convenios colectivos, por actividad o programa, van actualizándolos en función de esto que yo planteo. Después sí hay cosas regulables que son más generales, que se pueden desarrollar por leyes especiales, que se puedan incorporar, o por modificatorias de la ley de contrato de trabajo. Pero eso no implica construir un nuevo régimen legal sobre cuestiones que hace muchísimo tiempo, por suerte, y como en los países desarrollados, se siguen sosteniendo. Digo, me parece que es un debate que lamentablemente lo termina instalando siempre la derecha en épocas de crisis, y nos cuesta a los trabajadores instalarlo en épocas donde hay ofensiva popular y que nos permitan avanzar o ampliar derechos y no restarlo. Emiliano, vos sabés que recién coincidimos mucho con lo que decís, y recién hablábamos acá por un pascual, que está presentado a la sociedad, y bueno, lo avalan, por supuesto, los sectores patronales, lo avalan los sectores de la política más reaccionaria, la derecha política, algunos de los nuestros también avalan la reforma, algunos dirigentes gremiales se han pronunciado a favor del sector reforma sin aclarar demasiado, y lo que se instaló en la sociedad, y hay un sector bastante importante en la sociedad que está de acuerdo, es que estas conquistas que nosotros tenemos, estos grandes derechos que nosotros conseguimos a través de los años, constituyen privilegios, eso es lo que han logrado instalar, que nosotros somos como privilegiados, porque los demás no tienen estos derechos, claro, porque están en negro, porque están contratados, son monotributistas, y la verdad que esa es una masa muy grande, no sé los números exactos, pero es más grande la cantidad en este momento de trabajadores no formalizados que trabajadores formalizados, entonces es una gran mayoría. Sobre todo mucho abarca a los sectores más jóvenes de trabajadores estos, los trabajadores más precarizados. Inclusive vos ponías el ejemplo europeo, en Europa es verdad que existen esas grandes ventajas, pero también hay grandes conflictos en Europa, hay contradicciones, porque hay sectores, ya no es la Europa keynesiana, la Europa de la posguerra, es una Europa más neoliberal, con más concentración de la riqueza, y se van empezando a cuestionar todas estas cosas, no en vano en la OIT los empresarios hace años que vienen pregonando por modificar el derecho a huelga, es una de las grandes propuestas que hacen los empresarios en la Organización Internacional del Trabajo desde hace años. Entonces, ¿cómo combatimos ese concepto de que somos privilegiados? Es difícil, ¿no? Hay un problema, yo creo que, ya yendo más a la discusión política, que mi ley es el resultado del mal gobierno anterior, de la gestión de Alberto Fernández, el resultado, no digo natural, viendo el corolario de lo que fue su gestión, que lamentablemente hayamos terminado en un gobierno que planteó lo que planteó y que avanza en función de muchas de esas cosas que había planteado en campaña. Yo creo que la gran deuda fue no haber resuelto, o no haber tenido una decisión fuerte o firme respecto de resolver la informalidad en la Argentina, por dos cuestiones. Hubo un elemento de carácter más corporativo que tiene que ver con, lo que voy a decir va a sonar antipático, pero que se me interprete más como expresión del trabajo formal que como una mirada negativa sobre los sectores de los movimientos sociales, pero hubo una puja sobre la constitución de una nueva subjetividad laboral que es la economía popular. Que dicho sea paso, yo no comparto esa mirada sobre construir, o que el capitalismo está obligado a desplazar inevitablemente a los trabajadores del sistema, y por lo tanto se organizan bajo una nueva dinámica o una nueva subjetividad del trabajo que se llama economía popular. Porque en otras partes del mundo lo resuelven de otro modo, lo resuelven, por ejemplo, bajo la disputa de la reducción de las jornadas laborales. Frente a la idea de una economía popular que en la práctica es economía informal o trabajadores informales, el Registro Nacional de la Economía Popular tiene más de 4.250.000 o más, 4.325.000 trabajadores registrados, y el primer IFE que dio la gestión de Alberto Fernández, la cuenta le había dado casi 9 millones de trabajadores en situación de informalidad. Por lo tanto... Sí, te agrego una cosa, Emiliano. No solamente lo resolvieron los europeos con esto de la reducción del trabajo para permitir que se incorporen a otros trabajadores, sino también con lo que se llama el seguro de desempleo, que no es un plan social. Es un tipo que le dan una guita hasta que vuelva a tener trabajo, digamos, ¿no? Que lo da el Estado, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, que acá existe, pero el 75% dura 6 meses, bueno. Es burocrático conseguirlo. Y además lo cobran los que han tenido trabajo en blanco. Exacto, exactamente. Pero digo, el primer problema que hay acá es no haber resuelto con firmeza la informalidad en la Argentina. Por dos cuestiones, decía. Una, por la emergencia de esta idea de que la economía popular viene a resolver los problemas del desempleo bajo la órbita del capitalismo moderno, cuestión que yo no comparto y digo por qué. Y otra, por decisión política del propio gobierno en el que privilegió el acuerdo con los sectores vulnerables y con los sectores concentrados de la economía, los vulnerables para garantizar la gobernabilidad y los concentrados para garantizar el funcionamiento de la estructura económica hasta ese momento existente. una suerte de post-matrismo reversionado y eso no permió ni sobre los sectores populares ni sobre los sectores medios que fueron principalmente los más castigados. Hoy se viene a completar la segunda fase de eso. Digamos, con el gobierno de Milley se viene a terminar por liquidar a los sectores medios y por sumergir en la absoluta marginalidad o indigencia a los sectores más vulnerables. Pero digo, no puede analizarse la situación de por qué llegamos acá y de por qué hay una parte que termina convenciéndose que la reforma laboral, una parte de la sociedad, una parte de los dirigentes, una parte del sindicalismo, diría la menor parte, pero una parte importante de eso, que cree que es necesario avanzar una reforma regresiva en términos del trabajo. Bueno, hemos llegado acá producto también de desaciertos de la política. Entonces, como resultado de eso, pasan estas cosas, lamentablemente, ¿no? Digo, el fondo de cese laboral que no lo mencioné al principio, que lo tiene la UOCRA, que es uno de los regímenes especiales de trabajo por fuera de la ley de control de trabajo junto con el personal de casas particulares que es distinto, pero digo, está por fuera de la ley de control de trabajo o los trabajadores rurales que también tienen una ley especial por fuera de la ley de control de trabajo. Digo, el convenio, el famoso convenio UOCRA es como el sueño húmedo del capital para poder desplazar definitivamente a la indemnización por despido y su formato y a facilitar la concreción de despido sin más que abrir una cuenta, depositar dinero durante los meses necesarios y que el trabajador cuando el patrón se le ocurrió al pedirlo vaya a retirar la plata que le durará el tiempo que le durará. Me parece que hay errores de la política básicamente por los cuales llegamos a este lugar. Por eso, y ahora te paso con Pascual que te quería hacer alguna consulta, por eso cuando un dirigente gremial como Gerardo Martínez, el titulor de la UOCRA, le dice a un representante de una potencia extranjera que ellos estarían dispuestos con un gobierno más razonable a discutir una reforma laboral, es preocupante porque lo dice alguien que ya tiene una especie de formato laboral. Además es el secretario general de Relaciones Internacionales de la CGT. Exactamente. Es un tema. Evidentemente cuando plantean la reforma y coincidimos con lo que venís desarrollando, el objetivo fundamental es maximizar la ganancia y derogar derechos adquiridos y no resolver no solo el tema de la informalidad sino lo que se denomina trabajo negro que es un delito del empresariado porque va de impuestos etc. Y además tiene a la gente en condiciones absolutamente precarias. La discusión sobre la informalidad laboral en los 90 arrancó donde comenzaron a aparecer los movimientos sociales y era muy difícil este debate que vos planteás yo coincido contigo en relación a cómo intentaban de alguna manera acomodar la crisis económica y social con los más desposeídos y planteaban que era posible lo de la economía circular competir con empresas capitalistas desde una empresa con carácter características sociales que no tiene capital en absoluto y el Estado mismo los gobiernos tanto de Néstor como el de Cristina para hablar de los más meritorios no articularon la forma primero de registrar a los trabajadores informales más allá del monotributo social que fue un mecanismo interesante pero que se quedó a mitad de camino lamentablemente y tampoco obligaban porque no había inspecciones reales a los empresarios a poner en blanco a los trabajadores eso fue un déficit la verdad importante en el Estado nacional también ¿por qué? porque tenemos una mayoría de trabajadores contratados ¿no? artículo 48 artículo 9 monotributista becado existió toda una serie de contrataciones que hace el Estado que en realidad es flexibilización laboral el Estado y lo privado sí, sí lo de Gerardo Martínez termina siendo al lado de todo esto un juego de chicos este digo eso con ironía ¿no? lo de la UOCRA lo de la UOCRA no, no a ver estoy absolutamente en contra del fondo de cese laboral pero lo que quiero decir es que la UOCRA tiene alguna justificación práctica porque los trabajos son temporarios si bien la ley de contrato de trabajo lo especifica las tareas temporales uno puede decir que una obra o una tarea que dura 2, 3 meses de manera temporaria no a no obligar durante periodos más largos el proceso indemnizatorio bueno el problema es que que yo veo es que se le descuenta al trabajador eso lo debería indemnizar no, no, no eso no, eso no, eso lo paga la patronal es 8% es un 8% que destina el patrón delante del primer año y 12% perdón 12% a partir del primer año y 8% a partir del segundo año de hecho ese modelo no termina de calar en la Argentina porque hay una matriz productiva PYME que no le cierra ¿por qué? yendo a la economía concreta una PYME si contrata un trabajador no lo contrata para echarlo por dos motivos uno porque en general son empresas familiares los trabajadores tienen una relación mucho más directa con el empleador sea un fenómeno distinto que las grandes empresas que además cuentan con capital y un sistema de recursos humanos amplísimo con estudios de abogados amplísimos las PYME en realidad no contratan para despedir el primer mito de la industria del juicio que plantea alguno en relación a las PYME hay pocos juicios laborales segundo elemento el fondo de cese laboral que es lo que estábamos hablando tampoco le sirve a las PYME porque las PYME si no contratan para despedir entonces pagar todos los meses el 8% primero el 12% y después el 8% por ejemplo en un convenio no estamos hablando de construcción hablemos de que esto fuera desplazado hacia una PYME de fabricaciones de artículos de plástico invento no, tiene que hacer una erogación de guita que no está contabilizada que eventualmente si va a despedir un trabajador deberá pagar la indemnización correspondiente pero de antemano está obligando a una PYME a pagar todos los meses ese 8 o 12% que no debería estar contabilizado entonces tampoco en la Argentina termina de encerrar ese modelo porque la gran masa de PYME no coincide no le sirve económicamente hablando además de las trabas de orden laboral también hay hay fisuras dentro del bloque hegemónico esto también hay que decirlo la crisis la crisis de los gobernadores del PRO con el gobierno nacional es una crisis del mismo bloque dominante no es una crisis bueno y también pasa en este tipo de medidas al fondo de CESE insisto no es un instrumento que favorece rápidamente a los sectores empresarios medianos eso favorece a las grandes multinacionales a las grandes empresas que tienen capital de sobra para despedir y hacer lo que quieren cuando quieren como quieren a eso voy a eso voy Emiliano porque inclusive en la construcción porque hay empresas que son constructoras que siempre tienen 10, 15, 20 horas en marcha y la verdad que podrían tener trabajadores permanentes porque la verdad es que hace décadas y décadas que tienen trabajadores se aprovechan de una regulación que los favorece mucho enmascarándose como si tuvieran tipo que están haciendo una casita totalmente de acuerdo deja doble agua totalmente de acuerdo digo que hay una justificación en función por eso hubo un régimen especial ahí y no lo pudieran trasladar a otro lugar pero insisto ese modelo que conspira contra la estabilidad laboral o más bien inserta un riesgo de que vos podés ser despedido en cualquier momento es una suerte de incertidumbre para el trabajador en beneficio de la patronal digamos no es que cierra para todos los empleadores y es de ya que no cierra para los trabajadores y solo es explicable en ese modelo y en algún otro que pueda ser explicable no puede ser eso trasladable el sueño húmedo del capital de trasladarlo a todos los comercios no existe eso no va a pasar aunque lo quieran imponer es irrealizable no va a pasar es irrealizable por eso yo lo planteo con esta crudeza porque no es que cierra para todos ni para ellos cierra cerrará para Elon Musk digamos pero no no cerrará para sí inclusive yo ahí citaba Gerardo Martínez pero también hay que decir que Pablo Moyano fue todo lo contrario dijo todo lo contrario no sé de qué hablan cuando hablan de la reforma laboral la verdad que en realidad le contesta Pablo le contesta Facundo Facundo viene instalando para mí a contramano del proceso más general viene instalando algunos debates que tienen que ver con la cuestión de una suerte de reforma progresiva no lo dice así la verdad que era bastante confusa su intervención respecto de de la cuestión de a qué se refiere con reforma laboral y Pablo me parece que no sólo le contesta a a los gordos ¿no? al sindicato de comercio en particular al sindicato de gastronómicos y también a una parte de de la política de los gordos de la política también y por lo bajo también se lo está diciendo a su propio hermano digo me parece que tiene que ver con la característica de peaje también donde acordaron con Macri con la empresa el tema de sacar a los muchachos y las chicas que trabajan en el peaje cobrando y poner todo automatizado y con tarjeta conozco bien el tema porque ahí se creó una empresa paralela a mi organismo del Estado de la Dirección Nacional de Vialidad que se llama Corredores Viales que la creó Javier Iguacel cuando era administrador de la Dirección Nacional de Vialidad y le dio continuidad a Gabriel Catopodi durante los cuatro años a esa empresa que ahora dicen que la van a privatizar y la mayoría de los trabajadores que se incorporaron a Corredores Viales venían del gremio de peajistas del gremio de Facundo Moyano entonces digamos las cosas ¿viste lo que se esconde atrás? cuando uno corre la cortina y ve lo que hay atrás y si uno ve cuando se creó el Fondo de Cese Laboral se creó en el 80 bajo la dictadura militar el Ministro de Economía fue Martín Hedeos digamos todo tiene que ver con todo en la Argentina pero digo incluso en ese momento donde pudieron haber avanzado sobre otros convenios efectivos no lo pudieron hacer esa idea que quieren instalar es una idea impracticable porque el mismo bloque hegemónico no la acepta como una idea posible para el conjunto de los convenios colectivos y digamos Emiliano que merece decirse que la mayoría de los dirigentes gremios tampoco la va a avalar eso no ni nada claramente que no perfecto claramente que no bueno Emiliano está descartado digamos descartemos la reforma laboral no la pudo imponer completa Menef que fue el que más avanzó con eso no la pudo ni siquiera presentar en el Congreso Mauricio Macri y mi ley ya la tiene rebotada en la justicia y probablemente la tenga rebotado eso no va a pasar no y probablemente tenga rebotado su mandato de presidente dentro de poco digamos las cosas como son hay que ver el DNU la sensación daría que el DNU va a ser rechazado y eso haría caer ya no tendría ni siquiera sentido la existencia de elevarse a la Corte Suprema como está planteado porque si lo rechazan digamos la misma Cámara del Trabajo lo planteó que si es rechazado por las Cámaras o aceptado ese efecto era ya una definición de carácter político o sea eso no es judicializable igual Pascual y Emiliano les digo a los dos que ayer o anteayer ya mi ley habló de que si se frustraban sus proyectos él no dejaba de considerar volverse a su casa lo dijo con los perros o sin los perros no sé pero lo dijo ante uno de esos periodistas que amigos que prácticamente debe vivir ahí con él porque lo entrevistan prácticamente ahora le llaman dialoguistas sí pero eso no soluciona nuestro problema no porque la no hay que ver que dice que dice en la apertura de sesiones sí la profundidad de la crisis como está ya en este mes de marzo que es un mes completo bastante duro en términos económicos donde si uno mira la situación de las grandes empresas con la caída del consumo están golpeadas el otro día contaba bueno sin dar cerrando un mes de la producción ¿no? bueno ARCOR comparando la facturación del año anterior el mismo mes había dejado de facturar no porque se vaya a fundir ARCOR 6.800 millones de pesos es un número después la pelea con Clarín es con goce de sueldo de los trabajadores sí o sea fijate el resto que tienen las empresas para algunos de los nuestros que andan diciendo pobrecita las empresas no y perdóname la pelea con Clarín donde vamos a ser sinceros el multimedia que tiene este una fuerza económica importante y una penetración en términos tiene huevos y mucha canasta total y absolutamente este es un tema digo que suma a toda esta situación y el movimiento obrero que están golpeando recién comentábamos antes de charlar contigo Emiliano los despidos de casi 400 trabajadores en la Agencia Nacional de Discapacidad donde pusieron al nuevo titular es el abogado privado de mi ley español yo creo que ahora se viene una oleada de despidos entre marzo y mayo en la repartición pública que eso va a ser un eje de intervención gremial importante yo a vecino a contramar lo que planteaba planteó hoy Mariano Martín en una nota yo creo que estamos más cerca de un paro general que lejos de un paro general o es a mediados de marzo o es a mediados de abril no me arriesgo a poner fechas pero más o menos ecualizando eso y sobre la base de que hay una subjetividad cultural que quiere construir el gobierno que todavía tiene resto evidentemente porque en 75 días hizo un desastre hizo lo que Macri no hizo en 4 años y sin embargo la reacción popular todavía más allá de la movilización del 24 que fue multitudinaria evidentemente no hay una respuesta masiva acorde al nivel de brutalidad que ejerce el gobierno sobre la clase trabajadora y me parece a mí que lo que hay que hacer es golpear de la manera más contundente y no ser derrotado sino que golpear y ganar me parece que las dos movilizaciones que se organizaron con la CGT y la presencia de la CTA una a tribunales pidiendo la suspensión del capítulo laboral y la segunda el paro que dio por herida de muerte la ley Omnius fueron dos triunfos entonces me parece que hay que tomar medidas con masividad e inteligencia para que cada vez que se reaccione el resultado sea positivo y yo creo que la conducción de la CGT más allá de los matices más allá de los niveles de oportunismo que conocemos que hay ahí adentro más allá de todo hoy también se juega la existencia de la corporación gremial y así como cada corporación tiene sus intereses por fuera de todos los matices la eliminación del aporte solidario la desregulación de las obras sociales que no es un costo tan alto porque en realidad en términos generales lo que están haciendo es que ese año que tenías obligatorio estar con la obra social deje de estar pero que se compensa con que mucha gente dejó de estar en la prepa y pasó a la obra social entonces en términos de economía para los sindicatos no termina siendo una gran afectación pero el avance sobre el derecho de huelga todo lo que está judicializado que si llegase a avanzar eso sí pondría en crisis a la misma existencia del mundo sindical me parece que va a generar o está generando las condiciones para preparar un escenario de pelea yo creo que las sesiones ordinarias la apertura de las sesiones la evolución del DNU y la construcción de una conducción orgánica del movimiento popular que hoy pareciera que no está a la vista va a ser tenido en cuenta para tomar una nueva medida por parte de la principal central obrera a la que no tengo ninguna duda que van a acompañar las ambas CTA me parece que eso hay que esperar en las próximas semanas que va a haber alguna novedad en relación a esto Pablo Moyano ayer dijo que seguro había un paro general yo creo que él está empujando y Daer planteó que si el gobierno seguía en esta cruzada iba a haber medidas me parece que eso está formando el caldo de cultivo para producirlo lo que sí creo es que no hay que a pesar de lo que uno pueda creer como militante como activista como periodista del campo popular acelerar los tiempos sobre la base de nuestra propia endogamia de nuestras propias relaciones sino que hay que ver cómo opera el discurso de Milley sobre una subjetividad política y social que todavía apuesta que esta crisis es heredada y que esta crisis por lo tanto puede ser reencauzada con estas políticas de ajuste hay una parte cada vez más chica pero que todavía existe y cree que esta es la salida entonces me parece que sin esperar a que ese sector comprenda porque eso sería claudicar a la pelea sin esperar que eso suceda hay que ir ecualizando los tiempos para tomar las decisiones más ajustadas y más correctas para tener la mayor capacidad política y golpear como se suele decir con un solo puño para tener un triunfo y no una derrota Emiliano yo comparto mucho eso en el tema de los tiempos y para cerrar ya y cerrando la nota porque nos pasamos mucho pero valía la pena se compara mucho con el gobierno de la Rúa con el gobierno de la Rúa se acumuló fuerza para correrlo durante dos años dos años había habido blindaje megacanje desocupación masiva caída de los ingresos era brutal todo eso quizá no había hiperinflación o inflación tan grande como ahora que es un factor muy determinante pero se tardó dos años por lo tanto el proceso que estamos viviendo ahora es mucho más rápido de lo que parece ¿no? el 2001 o sea tampoco fue organizado por fuerzas políticas yo este lo veo más organizado que el del 2001 exactamente y esto a mi me da la impresión como las viejas minas de carbón donde llevaban un canario porque el grisú el gas que se producía ahí como era inoloro y no se veía si se moría el pobre pajarito terrible crimen salían corriendo todos los mineros para afuera porque se acabó el oxígeno entonces digo a mi me da la impresión de que no se ve la bronca el hambre la potencialidad de nuestro pueblo porque en verdad jamás se expresó el pueblo argentino anunciando ninguna forma de lucha ni ningún estallido y en todo caso las organizaciones y particularmente los dirigentes políticos porque uno puede ver a los gobernadores salvando honrosas excepciones la mayoría de ellos son ajustadores si si y es el mismo el mismo star que tenemos ahora Ignacio Torre claro totalmente heredero de Arción y de todo ese grupo viene del Frente Renovador exactamente por eso todos tenemos historia a mi lo que a mi lo que no quiero insistir pero a mi lo que todavía me pasaron 80 días es inédito todo lo que sucedió tanto como respuesta como avanzada el gobierno pero si me sorprende que hay trabajadores uno lo ve en la tele o en las redes o trabajadores que dicen bueno hay que hacer este esfuerzo hay una suerte de resignación por una parte de la sociedad o de convencimiento de que el camino es inevitable me parece que ahí eso es una novedad para mi distinta a la del 2001 también es distinto que en el 2001 había un nivel de fragmentación muy alta y ahora no que la crisis de representación del 2001 iba por izquierda iba por derecha hay un montón de diferencias y que los 90 que también quieren comparar este gobierno conducía un señor que era presidente y venía del partido justicialista y no de una fuerza nobel o de un sector que no tenía relaciones con el movimiento obrero hay muchas semejanzas pero también muchas no hay oleada neoliberal en el mundo como si la había en el 90 es decir pareciera que mi ley le habla a un mundo que ya no existe y que aplica políticas que no se aplican en ningún lugar pero sí y eso eso casi que uno podría afirmar es el fracaso de ese modelo económico ahora por otra parte hay una parte cada vez menor cada vez que va asumiendo mayor nivel de conciencia que se resigna y esa idea de resignación para mí es preocupante y creo que esa idea de resignación que no es menor o de aceptación que no es menor es la que todavía no termina no termina de provocar una acción más rápida en términos populares vamos a ver cómo se salta ahora estas semanas que vienen ahí abrís para otra entrevista de otros 45 minutos el famoso tema de la batalla cultural exactamente de lo que perdemos en la conciencia de los compañeros en la cabecita de los compañeros eso para mí es el núcleo ese es el núcleo del debate que está tratando de construir el gobierno no es un simple cambio rumbo económico sino una estrategia de cambio de la subjetividad cultural de Argentina hay que romper para ellos los 80 años de estructuración de la política en los términos en que se midió la política en Argentina hay que volver al pre-peronismo esa es la apuesta de los tipos si les sale bien porque se murió con todos nos liquida y si le sale mal o si le empieza a salir mal y bueno no sé cuánto tiempo se liquidan ellos el problema de esto es que el campo popular todavía no logró construir ni logra o al menos no emerge ninguna figura hay figuras Axel puede ser una figura pero digo no hay figuras aún con suficiente liderazgo para poder ponerse al frente y darle conducción orgánica al proceso político o al campo popular en su conjunto eso para mí es una limitación a veces me parecería a mí de que algunos dirigentes nuestros de nuestro lado del campo popular esperan que le caiga la fruta madura en las manos que otro genere la disputa que confronte y después ellos aparecen como la fruta la fruta le va a caer podrida en la mano ¿entiendes? de tanto que va a esperar bueno no lo que pasa que yo sinceramente uno ve algunas fotos algunos actos y vemos a los mismos personajes de hace 20 30 años o sea yo la verdad qué sé yo hoy conversando con algunos compañeros algunas compañeras yo les decía digo me parece aterrador que los voceros públicos del peronismo terminen siendo Aníbal Fernández y Guillermo Moreno en C5N la verdad primero no tienen representatividad alguna creo que si hacemos nosotros un asado con los amigos juntamos más gente tenemos mucha más este digo pero además en términos de las ideas que expresan muy pobre muy escaso ni siquiera para contraponerlo pobre muy escaso pero también fue pobre la confidencia de Axel hay un fenómeno más de orden mediático perdón que te interrumpa pero por qué instalan ese tipo de figuras porque son figuras del borde de lo político claro hay dos figuras que tienen hoy un peso simbólico sobre capas de la juventud que lograron penetrar al menos impresiones por si me equivoco que son Moreno y Grabois porque por distintos motivos y con distintas casi son antagónicos ideológicamente aunque no doctrinariamente aunque no doctrinariamente por distintos motivos terminan impactando sobre un sector de la juventud incluso interpelando el voto kirchnerista que se quedó casi huérfano a mí me parece que eso termina de suceder sobre la base de que son personajes que se ponen al borde de la política por distintos motivos y eso eso fue lo que le garpó a mi ley entonces están tratando me parece a mí desde los medios construir imágenes desde los bordes que puedan expresar cierto contacto con esa realidad de crisis y de representación a mí me parece que es un error pero también es un error la moderación entonces es difícil ese equilibrio lo que ha perdido fue la moderación no más ahí la reta son la moderación y perdieron pero vos fijate yo insisto con lo de Axel que uno la verdad que lo quiere mucho es más jugaría toda mi ficha y mi voluntad a que sea un candidato a la presidencia y acompañándolo pero en la conferencia de prensa el otro día más allá de que estaban compañeros y compañeras que uno conoce hace muchísimos años y que siempre han sido funcionarios de algo o con algún cargo lo que expresa me parece también un divorcio con la base social que sostuvo la cantidad de votos que sacó Axel ¿no? y donde plantea algo que es correcto agotemos la instancia judicial con la corte suprema que todos sabemos que la corte suprema y los tribunales pueden tratar un tema hoy o quien sabe cuándo y no tenés garantía para qué lado va a salir el tiro y no plantea la iniciativa de generar desde su lugar con su prestigio con el hecho de poder político de una provincia como la provincia de Buenos Aires que equivale al 37% del padrón electoral del país sin hablar de la cuestión económica donde realmente si se hubiera puesto un poquito más firme podría también ir definiendo esta situación política por el peso de la provincia porque Chubut más allá del gobernador de sus orígenes y de su postura política estamos hablando de una provincia que es muy chica lo que pasa es que a mí me parece que Axel y tengo que cerrar porque nos tenemos la verdad que le di la mayor continuidad posible de la nota pero tengo ciertas reglas acá en la radio que tengo y la verdad y la verdad que lo dejé seguir porque valía la pena yo digo que Axel habla de nuevas canciones bueno hay que tocarla hay que tocarla bueno si no está bien yo comprendo la tensión que tiene tiene tensión tiene la tensión interna que es muy grande él formó parte de un espacio político que ahora no tiene conducción porque la conductora ha dado un paso al costado y tiene una herencia de conducción que no es la que la gente espera ni quiere entonces él se tiene que poner en la cabeza de eso y hay que jugarse hay que arriesgar porque hay que tocar aunque desafine claro no importa como el muchacho del congreso ese que toca la trompeta en la plaza de los dos congresos que no logra pegar una nota pero canta la marcha peronista que se yo hay que jugar hay que jugársela bueno Emiliano muchísimas gracias no a ustedes un abrazo fuerte un abrazo gracias chau 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 Emiliano Correa de Enfoque Sindical de ATE Capital también un gran compañero bueno vamos a la tanda de y media vamos a pasarla igual Day que te parece pasemos la tandita volvemos unos segunditos y vamos al noticiero dale ya que te parece que te parece que te parece una tanda y mira deitelmo 20 Gracias.